Música Ay, ya sé los trabajadores desde que estaba el chabano Desde que estaba el chabano se nací para el pobre que solo se ha picado Creo que eso no sea pecado, siempre le pido a mi Dios que me mantenga adentado Que me mantenga adentado, le he hecho palo a como bote para ganarme el salario Para ganarme el salario, arito de rancho, el rancho hoy vivo de mi trabajo Porque en esta vida, amigo, es lo que no me ha tocado Pero yo soy más tranquilo que un morroco y agua abajo Arranos a mi hondejosa para no perder trabajo Diablo no anda por camino, ni se encomienda a los santos Soy el hombre parrandero, jugador y enamorado Recuerdo de esas parrandas que hacían en mi vecindario Cuando llegaba a una fiesta, me recibían con agrado Aguardiente por botellas, en mi caballo pegado Ahí brindaba a todo mundo, después me echaba a mi palo Y sacaba a una pareja, la bailaba en todo el patio Y también con los popleros, echaba a sus trabalazos Tocaba el alfa y el cuatro, repicaba los zapachos La mujer que me gustaba, también le prendía los trapos Y a medianoche perdía, le volaba mi caballo Y agarra besos de cierto, solitito como un macho Medianoche perdía, le volaba mi caballo Te supercivido, el piz Camarita aquí lo estaba esperando, aquí lo estaba esperando, porque usted esa botella de esta pela y me da un trago, de esta pela y me da un trago y le dije compañero eso tengo que pensarlo, eso tengo que pensarlo, yo no ando por aquí parando muerto fue el rabo, parando muerto fue el rabo para tomar de mi botella eso tendrá que comprarme. Eso tendrá que cómpramelo y me bajé de la bestia y la madre de un chaparro y me dijo Jorginillo usted que estará pensando por la buena o por la mala pero ya me va a dar un trago y me da algún petozón con esos brazos tan largos yo me dejó ir contra el suelo en los tiros de barajos nos cogimos cuerpo a cuerpo un arribo y puño abajo y me daba unos cascuches que me dejaba sentado y yo miraba la sombra que sobresalía los palos pero yo lo dejé quieto cazándolo pa' aclarlo le logré a un golpe sucio en uno de los costados y encima de un burro viejo se lo supe atravesado se enfureció ese animal y me iba poniendo abajo ahí me acordé del bautismo le dije a la cabezazo el cariño tambaleaba con lo que estaba mareado pero el bicho no caía se sostenía con los brazos le eché manía guaranera fue el modo para su patro mi teléfono malteco que carga de estesinado y se lo dije a batir probándolo aconsejado desde esta que usted más nunca se basca de los borrachos también tengo la venganza recuerda de tu agilario que usted le dio una machuca con los primeros de mayo empezó con los chiflíos puja mi cualito al pago y me decía camarita pero regalame un trago esa es una penitencia por eso ando desandando porque mapea a mi papá ya quiero cargo ensacado lo barbie de las caracas con los cuatro pa' apogarlo él es por una botella que yo la había preparado los diarios de yuca amarga o gemelé y machucado y se la ponía en la boca la paso de un solo trago el sirvón golpeó los ojos como que estaba atorado si no se había emborrachado yo así lo deje rasgado ya quedo papás arriba en el fuego largo a largo